Hola a todos, bienvenidos otra vez aquí a las recetas de mi cocina. Hoy os propongo preparar un pescadito. Vamos a preparar una pescadilla al horno a la que le vamos a poner una salsa bechamel de puerro y unas almendras. Suena bien, pues está muy rico, no lo tenéis que perder. Es muy sencillo, lo único que tenemos que hacer especial es nuestra bechamel de puerro. Y es una bechamel normal, corriente, la que hacemos todos los días. En el canal, como siempre, he explicado paso a paso, sin ningún problema. Os va a salir perfecto. Poquito horno, eh, que ya sabéis que el pescadito si no se pasa. Os espero por aquí el próximo día, darle a la campanita, suscribiros al canal y os veo. Un besazo. Y para la receta de hoy vamos a necesitar pescadilla, harina, mantequilla, leche, láminas de almendra, aceite, una yema, un puerro, sal y pimienta. En una sartén a fuego fuerte vamos a poner el aceite y la mantequilla. ¿Por qué ponemos un poquito de aceite junto con la mantequilla? Pues para que no se queme tan rápido, porque la mantequilla enseguida se funde y de esta manera podemos aumentar un poquito la temperatura sin que se queme. En esta mezcla vamos a poner nuestro puerro. El puerro le he quitado las hojas más feas y todo el resto lo he limpiado, troceado y a nuestro sartén. Vamos a dejar que poche aquí un poquito y hacer nuestra bechamel de puerro bien rico. Le vamos a poner una gotita de sal, que siempre esto hace que vaya un poquito y más rápido. Y luego ya rectificaremos. Voy a bajarlo un poquito a temperatura para que vaya un poquito más lento y no se nos quede. Bueno, mirad, ya está cogiendo un poquito de color. Ha estado como cinco minutos. Está todo blandito y bien pochadito. Le ponemos la harina y la tenemos que rehogar. Siempre hay que rehogar la harina, porque si no, deja un poquito de sabor a crudo y eso no nos interesa. Entonces siempre, siempre hay que tostarla ligeramente, que se mezcle un poquito con el aceite que tenemos. Unos meneitos aquí, así. Como veis, está el fuego alegre. Añadimos nuestra leche. Damos vueltas sin dejar de remover. No queremos que se nos pegue. Vamos a ponerle un poquito de sal y un poquito de pimienta. Y seguimos. Lo vamos a tener unos cinco minutos. Ya veréis que va empezando a espesar. Tendremos que probarlo, por si está bien de punto de sal y de pimienta. Y tiene que cocer un ratito. En mi canal tenéis la bechamel rápida. Lo podéis ver hecha en el microondas, que es otra posible solución. Para una bechamel deprisa. Es preferible estar dos minutos más aquí, que se nos queme. Han pasado unos cinco o seis minutos. Tenemos buen punto de sal y de pimienta. Y ahora lo que vamos a hacer es ir precalentando nuestro horno. ¿Vale? A 200 grados. Y también vamos poniendo sal y pimienta nuestro pescadito. Vamos a pasar al vaso de la batidora nuestra crema. Y vamos a hacer una cremita fina. Mira, ¿ves? Bien pasadita. Sartén caliente, media cucharadita de aceite y nuestras láminas de almendras. Que vamos a tostar ligeramente. Fuego suave. No queremos que se quemen. Solamente que cojan un poquito de color. Bueno, pues esto ya está. ¿Veis? Está ligeramente tostadito. Y lo voy a retirar. La bechamel, nuestra yema y mezclamos. Y ya lo tenemos para preparar nuestra merlocita o pescadilla o el pescadito que vosotros hayáis utilizado. Mirad. En nuestra bandeja que vaya al horno le vamos a poner una gotita de aceite. Y encima nuestro pescado. Que puede ser merluza, puede ser pescadilla, puede ser bacalao. Bien. Con sal y pimienta. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a cubrir nuestro pescadito con esta salsa que le hemos preparado. que está increíble porque tiene un sabor riquísimo. Vamos a dejar otra poquita de salsa para poner en el fondo de nuestro plato cuando lo vayamos a emplatar. Le vamos a añadir unas láminas de almendras y lo llevaremos al horno. ¿Cuánto tiempo? Pues mira, este pescadito yo creo que en 6 minutos a 180 o 200 grados estará listo. Pero lo mejor, como siempre os digo, es que conozcáis vuestro horno para que así no llevé ningún disgusto y que lo controleis de cerca. Nuestro pescadito terminado. Fácil, rico y sano. Como todas mis recetas. Disfrutarlas. Os espero por aquí el próximo día. Un besazo para todos. Nunca lo pruebo delante de cámara. Muy pocas veces. Una pizza, me parece, y alguna otra ocasión. Pero hoy no quiero que se enfríe y tengo que hacer más cosas. Me lo voy a empezar a comer. Está súper rico. Creo que, además de lo rico que le aporta la bechamel de puerro, sobre todo es el punto del pescado. Que no se pase. Es fundamental. Siempre, siempre, siempre. Eso es donde tenéis que poner el hincapié para que salga bien. Y yo voy a seguir disfrutando de este pescadito. Nos vemos otro día.